Música Déjame vivir mi desventura Si eres de alma buena, si verás Desde que prosito mi camino Se lo pido tu conciencia y no te vuelvo a amar Besos brujos, besos brujos Es solo una cadena de desdicha y de dolor Besos brujos Yo no quiero que en mi boca maldecida Traiga más desesperanza A mi alma, en mi vida Besos brujos, así pudiera arrancarme de los labios Esta maltención Déjame, no quiero que me crecen Y yo no quiero que me toques Lo que quiero encantar de mí Nuevas esperanzas en tu vida Te traerán el dulce río Y tu triste hospital Deja que prosiga mi camino Que eres la salvación para los dos Que ha de ser tu vida al lado mío El infierno y el vacío Todo en fin, mi amor Besos brujos, oh besos brujos Que son una cadena de desdicha y de dolor Besos brujos, besos brujos Yo no quiero que en mi boca maldecida Traiga más desesperanza A mi alma, en mi vida Besos brujos, así pudiera arrancarme de los labios Esta maldición Excelente Excelente de verdad Muy bien Qué cantores Qué cantores Qué lindo que está para ser vecina Sacar la proporción ahí Me quedan más Bueno